Hay mujeres que tienen que dejar de coger marido ajeno, y hay hombres que tienen que dejar de coger, coger gloria a Dios, mujer ajena, porque esto te puede provocar SIDA, te puede provocar enfermedades invencionas, hay gente que tiene que arrepentir. Deja la gloria a Dios, nada más que no se golpee, que yo esté haciendo una obra en ella ahí, yo esté haciendo una obra en ella ahí, yo esté haciendo una obra en ella ahí, yo esté haciendo esa arrabasanda, para que siga peleando, los demonios están apuntando que tú vas a abandonar el campamento de guerra, pero te viste señor. ¡Ay, coquete, obvio ti! ¡Ay, campba, Isa! Espíritu de enfermedad suelta a los cuerpos, de muerte. Los doctores te dan el diagnóstico, pero las últimas palabras las tiene el rey del rey, que está aquí en esta noche. Pelea por tu sanidad, pelea por tu milagros. Hay diablo que está corriendo, shari, y kikandisa, abakon, shabdi, ¿me entiendes lo sugera aquí? Y NMDMJ se está metiendo en asuntos de Dios. Esto por tiempo, yo quería ver la juventud en la iglesia, vas a verlo de aquí en adelante, vas a ver los jóvenes, vas a ver los jóvenes, vas a ver los jóvenes, buscando a Dios, vas a ver la iglesia, aprendía, tú que estás morando. En lo que van buscando, quiero honrar de madre en especial a la iglesia, a la cual lo invitó, gloria a Dios. A las jóvenes, gloria a Dios. Aleluya, Amazoni, Rasmeiri. ¿Cuál es más? Marbelis, gloria a Dios, aleluya. Y Dios le bendiga de manera en especial, gloria a Dios. Primeramente por Dios, luego por ella, gloria a Jesús. Y el pueblo que se mantuvo orando por la campaña, estamos acá. Dios le bendiga de manera en especial a cada uno de los pastores, de los profetas, de los evangelistas que están aquí. Dios le bendiga a cada uno de los adoradores y adoradoras del reino. Pero yo quiero que Dios le bendiga de manera en especial a los amigos que día tras día han puesto de su parte y han venido a escuchar palabras de Dios. Gloria a Dios. Déjamelo ahí, profeta. Gloria a Dios. Ahí está nítido. Gloria a Dios. Que Dios te siga usando en esa área. Ni le quite ni le ponga. Gloria a Dios, que estamos prendidos. A su doble gloria. Aleluya. Amén. Ando acompañado. Gloria a Dios. Deme, hermano Johnson. Yo creo que él pase por aquí. Yo sé que ya es nuestro último día. Gloria a Jesús. Y él saluda al pueblo. Gloria a Jesús. Den un fuerte aplauso a Cristo, hermano. Que se lo convida siempre a él. Que se lo convida. Que para Cristo Jesús. Alabanza. Y al valor al cordero que vive y reina por los siglos. Aleluya. Santo es el Señor. Hay una noche hermosa esta noche. Noche de milagro y liberación. Gloria a Dios. ¿Cuánto lo creen? Amén. Gloria a Cristo Jesús. Decía amén. Confirmó esta palabra. Noche de milagro y liberación en esta casa, en esta calle. Gloria a Cristo Jesús. Que no pierda el norte. No pierda el norte de lo que Dios va a hacer en la vida de cada una de las personas que están en este lugar y los que están escuchando. Gloria a Dios. Ya que mi hermano me permitió pasar por aquí. Yo quiero que la iglesia se una conmigo y hagamos un clamor por las almas. Gloria a Cristo Jesús. Un clamor por las almas. Vamos a estar clamando por ello. Ellos son el motivo de que la iglesia salga a la calle. Gloria a Cristo Jesús. Jesús. El motivo son ellos, los que desconocen, los que se les hace difícil llegar, los que se les hace difícil entrar. La Biblia dice que a algunos hay que empujarlos. Algunos, gloria a Cristo Jesús, hay que traerlos aún por la fuerza. Mi alba adora a Dios, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, Dios del cielo. Padre, te damos gracia una vez más. Te damos toda gloria, toda honra, toda pleitesía, Dios del cielo. Padre, honramos, Dios mío, tu nombre en esta noche, Dios del cielo. Padre, por el poder de tu palabra, amado de mi alma, levantamos un clamor, Dios mío, Señor, en esta noche. Padre, en especial por las almas, Dios del cielo. En especial por los vecinos, por los amigos. Padre, por los transeúntes, por los que se compasean por esta calle. No te escucho, iglesia, abre tu boca, no te escucho. Mientras tú clamas aquí, alabanza. El cielo tiene respuesta para ti, alabanza. Mientras tú clamas por las almas que están en medio nuestro, el cielo va respondiendo a tu clamora. Tu clamor que está pendiente, tu clamor lo que le has pedido. El cielo responde, el cielo responde. Mientras tú clamas por ellos, por los que están atados, por los que están perdidos. Padre, Dios mío, Señora, rompe las cadenas, Espíritu Santo. Padre, ven libertando las almas, Dios del cielo. Padre, por el poder de tu palabra, amado de mis almas, toma el dominio, toma el control, Espíritu Santo. Espíritu Santo, 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 Espíritu de Diosa. Padre, por el poder de tu palabra, amado de mis almas, la Biblia dice que nadie puede entrar a la casa del hombre fuerte. Y santiar sus bienes sin anteatarle. Vamos a estar el hombre fuerte en esta noche. Nuestra última noche de campaña, alabanza. En una guerra, alguien tiene que llevarse la victoria. En una guerra, alguien tiene que llevarse la victoria. Y yo creo en el Rey de Reyes, que la victoria es nuestra en esta noche. Yo le creo al gran Creador que la victoria es nuestra. Abazama, la victoria es tuya, Iglesia. No te calles, abre la boca. Abre la boca y pelea. Empuja, empuja las tiniebles en esta noche. Padre, Dios mío, las almas están en tus manos, Dios del cielo. Aquellos que están escuchando desde sus hogares. Aquellos que están escuchando, Dios mío, Señor, que se han acercado. Padre, libertad, los rompe las cadenas. Almas que están gimiendo dentro de los cuerpos. Que quieren ser libres, Dios del cielo. Padre, por el poder de tu palabra, amado de mis almas. Rompe las cadenas, Espíritu Santo. Padre, Dios mío, trastorla la tiniebla. Trastorla, Dios mío, Señor, Padre amado. Los altares que han encendido. Padre, en contra de esta actividad. Yo reprendo al diablo, reprendo a los demonios. En el nombre de Jesús de Nazaret. Es por la autoridad, alabanza. Padre, en el nombre de Jesús. Siguete compasiando en este lugar. Siga rompiendo cadenas, siga libertando. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amazama, yo veo que se está metiendo la brisa de papá en esta noche. Se mete el viento en esta nalabazanda. Un remazama. Yo veo dos, tres que se van a unir conmigo en este clamor. Amazama. Yo veo dos, tres que fueron pródigos también. Alabanza. Yo clamo porque yo también fui pródigo. Sama. Yo también anduve como ellos. Ay, Sama. Yo también estuve sediento. Alabanza. Padre, Dios mío, rompe las cadenas. Padre, liberta las almas. Sana el enfermo, Dios del cielo. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, envíalo, sangre de Dios del cielo. Amén, eres guerrero en esta noche. Padre, necesitamos. Lebo, ba, lu, ba, sama. Un remoto, tu, 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 tu. Hago guerra a los altares en esta hora. Hago guerra a los altares. En el nombre de Jesús de Nazaret. Los altares que se han encendido. En contra de efectividad. Todas crujerías. Todas hechicerías. Enviaciones de muerte. Enviaciones de enfermedad ahora. Quedan sin efecto. En el nombre de Jesús de Nazaret. Se va la muerte. Se van los demonios. Se van las enfermedades. En el nombre de Jesús de Nazaret. Todas culebras del diablo caen por tierra. Todas culebras, la manza. Todas nascondas caen por tierra. Culebras en los cuerpos. Espíritu inmundo. Suelta los cuerpos, diablo. Suelta la salva, diablo. Le pertenecen a Cristo. La manza. Le pertenecen a Cristo. Suelta los cuerpos ahora. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Son golpeados los espíritus en cuerpo. Son golpeados los espíritus en cuerpo ahora. En el nombre de Jesús de Nazaret. Se queman los altares. Se apagan la vela. Libao, tatua, tatua, tatua. Le combi, limao, tuan, amano, maizama. Un requendo, libroto, como Sanamano. Un daipa, tue, 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 tue. Hablamos misterios con Dios en esta noche. Ay, combi. Le pandai, tomo, Sanamanda. Y co. Golpeamos los cuerpos, los alamayemba. En el nombre de Jesús de Nazaret. Las almas son libres. Hay sanidad y rompimiento en esta noche. En el nombre de Jesús de Nazaret. Por el poder, por el poder. Por la autoridad de la palabra. Alabanza. Hay sali, ni comba. En el nombre de Jesús de Nazaret. Todas culebras en los cuerpos caen por tierna. En el nombre de Jesús de Nazaret. Los altares caen por tierna. Se apagan la vela. Se apagan los pañuelos. Todos pañuelos amarrados se desaten esta noche. En el nombre de Jesús de Nazaret. Todos polvos blancos, lipanda y zama. Todos polvos blancos que han tirado a la orilla de la casa. Todos polvos blancos se devanecen ahora. En el nombre de Jesús de Nazaret. Hay dos, tres guerreras que hablan mi idioma aquí. Hay dos, tres guerreras que hablan mi idioma aquí. Hay dos, tres que se van a aprender conmigo ahora. Lo impa. Paipapo, paipapo. Ven con paipapo, paipapo, paipapo. Llegan los ángeles en este lugar. Se metió a Dios. Llegan los ángeles. Llegan, 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 llegan. Llegan, llegan, llegan. Llegan los ángeles. Agúdate ahora. Aleguerros a los que te hacen guerra. Aleguerros a los que te hacen guerra. Pa bien, no yo, paipapo. Aleguerros a los que hacen guerra a tu matrimonio. Aleguerros a los que hacen guerra a tu esposo. Aleguerros a los que hacen guerra a tus hijos. Los que hacen guerra a tu financia. Culebras caen por tierra. Altares caen por tierra. Sanambalemosáma. Acto el balón del cementerio en esta noche No hay muerte en este sector Desclaramos vida Se va la muerte Se van los demonios Se van las enfermedades En el nombre de Jesús de Nazaret Un avivamiento proclamamos Proclamamos un avivamiento en este lugar Los ángeles que están encargados del avivamiento Se posicionan en este lugar Toda sequedad del diablo se va Todo desierto se va Toda tierra que nos fertiliza Suelta el espíritu de enfermedad Ahora el nombre de Jesús Espíritu de enfermedad Suelta los cuerpos El nombre de Jesús de Nazaret Es por el poder de las palabras Es por la autoridad de las palabras Este lugar no será igual Declaramos vida Declaramos prosperidad Toda sequedad espiritual se rompen esta noche Declaramos que los jóvenes van a profetizar Los jóvenes tendrán visiones Los viejos Los viejos El nombre de Jesús de Nazaret El nombre de Jesús de Nazaret Donde la iglesia sale a las calles Se recogen los demonios Se recogen los hechiceros Coge tu maleta Satanás Tú no cabes aquí Aquí hay siervas que son guapas Aquí hay hombres que son guapas En el espíritu Recoge tu maleta Diablo Ay Dios mío Yo hay una mujer en el espíritu Que dice Yo no le parí Hijo al diablo Yo no le parí Hijo a los demonios Así mismo Tú no le pariste Hijo a los demonios Sacúdete en esta noche Tú no le pariste Hijo al diablo Todo desierto Toda sequedad se disipa En el nombre de Jesús de Nazaret Se va la tiniebla Se van los diablos Se van los demonios Se van a Isra Se va a Changó Se va a Petró El varón del cementerio Espíritu de muerte Te va Espíritu de enfermedad Te va Suelta los cuerpos diablo Amán paisa Mimbú, nikomba, nemandai Nunanau, kokondi, ulico, paisé Aún en los anéboros, poposa Aún en las casas que están cercanas El Espíritu Santo de Dios Penetra, sacate con tu andalí Sacando todo espíritu de enfermedad Todo espíritu de muerte Que visita los hogares Dinanda y otro El Espíritu Santo de Dios Se mueve en este sector Ay, anem, vai, anda Ándale, vete Todo diagnóstico de enfermedad Todo diagnóstico de muerte Los doctores te dan el diagnóstico Pero la última palabra La tiene el Rey de Reyes Él está aquí en esta noche Pelea por tu sanidad Pelea por tu milagro Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret Tande en tu mano las almas Tande en tu mano la iglesia Usa tu siervo como tú sabes usarlo Padre, para gloria de tu nombre En el nombre de Jesús de Nazaret Son cancelados Los movimientos infernales Por cuanto soy general del Espíritu Por cuanto soy general del ejército del cielo En esta hora cerramos el tránsito A los demonios Cerramos el tránsito a los espíritus inmundos Lo que se mueve por tierra Lo que se mueve por agua Lo que se mueve por los cielos No tienen tránsito en esta noche El único espíritu que tiene potestad de moverse Es el Espíritu Santo de Dios Aleluya El nombre de Jesús de Nazaret Nuestro hermano Gloria a Cristo Jesús Luis Paredes Con Dios y cada uno de nosotros A su nombre ¡Gloria! Fuente un fuerte aplauso a Cristo Gloria a Dios A su nombre ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde está la iglesia? Gloria a Dios ¿Dónde está la gente que tiene el palacio de sus manos? Diga conmigo esta noche Yo no me voy igual ¡Ay gloria, ay gloria, ay gloria! ¡Dígalo, dígalo! Esta noche yo me voy a llevar mi milagro Esta noche yo me voy avivado en el espíritu ¡Gloria a Dios! La rabaca, la rabazanda Hay demonios que están al tu lado Hay diablos que están corriendo Porque la presencia del espíritu de Dios ¿Dónde está la gente? Gloria a Dios Que está sintiendo a Dios Levanta tu manito al cielo y adora Levanta tu manito al cielo y le agro ¡Gloria! ¡Sharrabacatarrabasamahai! Libro de Sanish Andi Anay Sabahua de Atatón ¡Uh! Diga conmigo ¡Apréntese los cinturones! ¡Apréntese! Que esta noche vamos a volar alto Hay gloria en que vive Sí, porque la gente piensa Que nada más son los brujos que vuelan Nosotros los cristianos tenemos una dimensión Que volamos Si aparecemos en tu casa Y si tú estás... ¡Ugandisabacanda! Si tú estás prendiendo velas Te la apagamos Hay gente... ¡Ani Sabahabazan! Hay gente que sabe desaparecer Tenga el espíritu Hay gente que sabe decir Te viene madrugada volando ¡Dime en Renda y camda! Te viene madrugada andando puerta y calle ¡Ani Sabahabazan! ¡Nirrabacabazan! ¡Rapacataramre! ¡Cerebrecaba! ¡Ugandisabah! ¡Ugandisab! Usted no vino con culto más ¡Gloria a Dios! Usted vino a un culto Pero usted va a ver Lo que ya va hablando en lengua Brincando, saltando Porque se siente la presencia Del espíritu de Dios Libro de San Juan Su capítulo 5 A la altura del beso Lo leemos bajo la comunión del Padre Y un espíritu santo ¡Lisanda y canda y sai! ¡Loli! Dios mío, Dios mío, Dios mío Pero que gloria ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Lo tienen? ¡Leemos! ¿Es bajo la comunión del Padre Y el espíritu santo? ¡Amén! ¡Amén! Yo también digo amén Después de estas cosas Había una fiesta de los judíos Y subió Jesús a Jerusalén Y ahí en Jerusalén Cerca de la puerta de la oveja Y ahí en Jerusalén Cerca de la puerta de la oveja Un estanque llamado Vestelta Un estanque llamado en hebreo Vestelta El cual tenía cinco pórticos En esto yacían Una multitud de enfermos Ciego, godo Y paralítico Que esperaban el movimiento del agua Diga conmigo, esperando El movimiento del agua Gloria a Dios Porque un ángel Descendía de tiempo en tiempo Al estanque Y agitaba el agua Y el que primero descendía al estanque Después del movimiento del agua Quedaba sano de cualquier enfermedad Que tuviese Había allí un hombre Que hacía 38 años Que estaba enfermo Cuando Jesús lo vio acotado Y supo que llevaba Ya mucho tiempo Así Le dijo ¿Quieres ser sano? Señor Le respondió el enfermo No tengo quien me mete en el estanque Cuando se agite el agua Entre tanto que yo voy Otros descienden antes que yo Jesús le dijo Levantate Toma tu lecho Y anda Y al instante que el hombre fue sanado Y tomó su lecho Y anduvo Y era día de reposo aquel día Oh gloria a Dios Diga conmigo Toma tu lecho Y anda Gloria a Dios Ahora diga conmigo Del movimiento Al avivamiento Repítalo fuerte conmigo Del movimiento Salude a su hermano Y diga del movimiento Salude a su hermano Padre te damos gracia Pues tu palabra Hacemos válida y eficaz Las oraciones Quiseron Dios mío Los siervos Que pasaron por este lugar El hombre poderoso De Jesús de Nazaret Mientras yo predico Tú sana Mientras yo predico Tú glorificas Mientras yo predico Tú te glorificas Para tu gloria Y para tu honra Gloria a Dios Repítalo nuevamente conmigo Diga conmigo Del movimiento Al avivamiento Dígalo Del movimiento Del movimiento Dígalo hermano Que estás un lado Te van a sacar Del movimiento Y te van a meter Al shambi Y te van a meter En el avivamiento Amén Gloria a Dios Pueden sentarse Pero no suelten La alabanza Gloria Amén Este es el tema Que ahora se leen Así del movimiento Al avivamiento Gloria a Dios Las palabras de Dios Son nuevas cada mañana Las palabras de Dios Son nuevas cada día Usted la lee Todos los días Y allí Dios Tiene una porción Fresquecita Amén Porque ya son vivis Son eficaz Amén Cuando dicen amén Gloria a Dios Aleluya Donde estuvimos leyendo Tu historia muy importante Gloria a Dios Y muy conocida Gloria al que vive Una historia muy importante Y muy conocida Y te he escuchado hablar De San Juan capítulo 5 De un hombre paralítico Gloria a Dios Que estaba en Bethesda Gloria a Jesús Pero yo quiero que usted Presta atención Con lo que Dios Quiere impartirle En esta hermosa noche Gloria a Dios A ver Entonces el tema Que quiero usar Es del movimiento Al avivamiento La palabra Movimiento Si alguien o algo Estás en acción Usted sabe Que es lo que es Un movimiento Por ejemplo Usted está parado Allá atrás Y comienza a moverse Hacia acá Usted está En movimiento Movimiento Pero la palabra Avivamiento Viene de la palabra Avivar O gloria a Dios Que representa Vida Representa Aleluya Vida Avivamiento Amén Por eso quiero que usted Entienda Que es lo que significa Movimiento Y avivamiento Donde estuvimos leyendo Dice la Biblia Aquí que había un hombre Que yacía Gloria a Dios En Al lado de la Puerta De las ovejas Dice la Biblia Que este hombre Estaba allí Porque había un estanque Que un ángel Descendía de tiempo En tiempo Dice la Biblia Que en un momento Determinado Gloria a Dios Jesús Aleluya Les place subir A Jerusalén Y dice que Cuando Jesús Va de camino A Jerusalén Él ve allí Muchos enfermos Que estaban allí Esperando El movimiento Del agua Porque un ángel Descendía De tiempo En tiempo A ese estanque Dice la Biblia Que ese estanque Se llamaba Bethesda La palabra Bethesda Traducido En el original griego Significa Casa de gracia Significa Misericordia O sea Que mucha gente Estaban esperando Gloria a Dios Que se manifieste La misericordia Y la gracia De Dios En su vida De tiempo En tiempo Allí estaban Todos Mancos Paralíticos Esperando Que alguien Que un ángel Descienda Al estanque Y agitara Y agitara Las aguas Cuando el ángel Agitaba Las aguas Los que estaban Paralíticos Y esa agua Le cae encima Comenzaba A caminar El que tenía Una enfermedad De lepra Era limpio En cualquier Era limpio Al instante Aquel que tenía Cualquier tipo De enfermedad O gloria a Dios Inmediatamente El ángel Descendía Y se mojaba Con esa agua La Biblia dice Que quedaba sano Allí estaban Paralíticos Todos Soldo Y mudo Imagínense Ustedes Estando allí Esperando El movimiento De las aguas Y gloria a Dios Imagínense Cuando el ángel Descendía El perro Que se armaba Imagínense El corre Que se armaba Porque el que está Ciego Quiere ver El que está Mucho Quiere que el brazo Se la galgue El que está Enfermo Descanse Quiere que el caso Se le sale El que está Paralítico En el lecho Quiere soltar En el lecho Y se quiere Entrar al estanque Para ser Era un ángel Que descendía De tiempo Pero de repente Gloria a Dios La Biblia dice Que va caminando Jesús O gloria a Dios Por aquel estanque Y dice la Biblia Que Jesús De un hombre Que estaba Paralítico Hace 38 años Y dice la Biblia Que cuando Jesús Es que el hombre Lleva 38 años Allí paralítico La Biblia dice Que Jesús Lo vio Y se le acercó Aleluya Y le dice A Jesús Al hombre ¿Quieres ser sanado? Y él le dice Señor Yo no tengo Que me meter Al estanque Punto número uno Jesús nunca le preguntó A él Si tenía personas Que lo llevara Al estanque Jesús solamente Lo que le preguntó Y le digo ¿Quieres ser? Hay gente Que a veces Jesús le está preguntando Y le está diciendo Que eres sanado Y Jesús le está poniendo Su problema a Jesús Le está diciendo Señor Yo no tengo Que me lleve al médico Señor Yo no tengo Que me compre La patilla Hay muchas veces Jesús Está diciendo Yo quiero cambiar Tu vida Quiero transformarte Y tú le estás diciendo Señores Que yo soy muy malo Señores Que yo no voy a dejar Las calles así Jesús no te está preguntando Si tú te enfermo Jesús no te está preguntando Si tú eres mala Si tú eres malo Si tú eres un tipo Que la sociedad No cuenta contigo Jesús le dice El paralítico Quiere Ser sanado Porque hay gente Que en el momento Que cuando llegue El milagro Le ponen que a Dios Digo amigo No le pongas pretexto A aquel que te está llamando No le pongas pretexto A aquel que te quiere sanar Ellos tenían la costumbre De ver un ángel Descender de tiempo en tiempo Pero de repente Dice la Biblia Que llegó Jesús ¿Por qué llegó Jesús? Porque Jesús llegó A aquel lugar Ellos tenían la costumbre De que cuando el agua Se agitara Ellos recibían la sanidad Era limpio de cáncer Era limpio de sida Era limpio de ceguera Era limpio de diferentes tipos De enfermedad Pero la Biblia dice Que Jesús se apareció En aquel lugar Pero cuando Jesús se aparece Jesús lo dice el nombre Dice la Biblia Que Jesús vio Que llevaba 38 largos años O sea que Jesús Sabes tu condición Tú sabes cuánto tiempo Tú llevas con esta situación Tú sabes cuánto tiempo Tú llevas con ese proceso Jesús sabes cuánto tiempo Tú llevas con esa enfermedad Dice que acercándose Jesús vio que allí El hombre ya llevaba muchos años Llevaba mucho tiempo Y dice que Jesús Se conmovió Y se acercó a él Y le digo Quiere ser sanado Él le dice Señor yo no tengo Que me meta el estanque Y Jesús le digo No te estoy preguntando ¿Quién es? Es que usted mete el estanque Porque Dios es un Dios multiforma Hay gente que para ser curado Van a los curanderos Hay gente que para ser curado Van a los médicos Y siguen enfermos Hay gente que beben pastillas Hay otro que tiene medicamentos De por vida Hay otro que tiene medicamentos Por meses Por día y por semana Oh gloria a Dios Porque está buscando La forma de ser curado Muita gente tenía La estrategia De entrar al estanque De agua y mojaste Cuando el alma Y descendía Pero en esa ocasión Jesús hizo una obsesión Digan conmigo Obsesión O sea obsesión Usted sabe que hay casos Que son especiales ¿Por qué Jesús Oh gloria a Dios Se acerca a ese hombre? Porque había algo especial Que Jesús quería hacer en él Oh gloria a Dios Y dice la Biblia Que Jesús le dijo Ese hombre Levántate Toma tu lecho O sea que Jesús Hay gente aquí Que Jesús Para atender tu causa No le va a mandar un ángel No le va a mandar un querubini No le va a mandar un serafini No le va a mandar un alecán Hay gente Que el mismo Jesús Se le va a aparecer ¡Ay gloria a Dios! Hay gente profeta Que el mismo Jesús Se le va a aparecer Hay gente Que Dios le manda Los ángeles Hay gente Que tan eso es más Y Jesús le dice A un ángel De siempre y sánalo Hay gente Que tan Contrarle en una cama Y Jesús dice Ve un ángel Y levántalo Hay gente Que tan pasando depresión Y Jesús le dice Un ángel Y liberalo De esa depresión Por ahí otro Que Jesús le dice A los ángeles No desciendan No vayan a su casa Que ese problema Me lo voy a cargar yo Yo no sé cuántos años Tú tienes paralítico Yo no sé cuántos años Tú tienes paralítica Quizás es la depresión Quizás es la droga Quizás un problema matrimonial Quizás un problema financiero Quizás un problema Donde tú quieras buscar Sin solución Y tú ves que nada pasa Él tenía 38 años Pero lo que me asombré Es que Jesús Él apareció a ese hombre Para sacarlo del movimiento Para entrarle En el armamiento Él esperaba el movimiento El movimiento de las aguas Estaba corriendo Dentro del sistema Estaba corriendo Dentro del sistema De todos los enfermos Pero Jesús nos quiso Que entre en el movimiento Jesús lo sacó del movimiento Y lo llevó Al avivamiento Hay gente que se pueden estar moviendo Pero está muerta Porque hay vivo caminando entre los muertos Y hay muertos caminando entre los vivos No, usted no va a entender Si no me está entendiendo Hay gente que se le fue Hay vivo que está caminando entre los muertos Y hay muertos que está caminando entre los vivos O sea, cuando la Biblia dice que hay vivo que está caminando entre los muertos Y hay muertos que está caminando entre los vivos Dice Jesús Que el que no está en él Está muerto en su delito Y pecado O sea, ese hombre estaba allí En el estanque de Bethesda Esperando el movimiento de las aguas Pero Jesús le dijo No te voy a hacer algo en el movimiento Yo te me voy a parecer Porque más de movimiento Yo te quiero dar vida Hay gente que están aquí Que han estado en el movimiento Han estado yendo a los médicos Han estado yendo a los santeros Han estado yendo a bajo leyenda y sauna Han estado yendo ante los brujos Han estado buscando soluciones Hay gente para hacerse rico Ha estado jugando paletripleta A gloria a Dios Megamas y todo lo que termine en masa Hay gente que juega a la loto Para hacerse rico Para hacerse millonario Están en el movimiento del sistema del mundo Pero Jesús te está diciendo Tu le cosa picanda Tu riqueza no está en la lotería Tu fortuna no está en la lotería La bendición tuya está en mis manos Y hay gente que no lo vas a sacar De jugar número Ahora para que Dios lo bendiga Hay gloria Hay gloria Hay gloria Y dice la vida que de repente Jesús se le apareció Y le digo Toma tu leso A diga conmigo Esta noche yo voy a tomar mi lecho Y voy a caminar Esta noche yo voy a tomar mi lecho Y voy a andar Ese lecho puede ser una parálisis en tu vida Yo no sé cuál es el lecho que te encuentras Yo no sé en qué lecho tú estás Pero esta noche llegó Jesús A decirte Levántate Toma tu lecho y camina El tipo Serra Bacanda 38 años En esos 38 años Yo me imagino que le visitó la depresión En esos 38 años Yo me imagino que le visitó la adversidad En esos 38 años Yo me imagino que le visitó la muerte En esos 38 años Yo me imagino que la gente decía Mira este pobre viejo Mira este pobre anciano Y ya muere este porque tú tienes 38 años En ese lecho y no te mueres Hermano cuando tú estás 38 años Paralítico Que te vale de otro Aún el que te atiende muchas veces Se siente mal Cuando tú te vales de otro Gloria a Dios Que a veces a otros Tienes que darte remesas Que a veces a otros Tienes que ayudarte Que a veces a otros Tienes que Ah Date quizá para que coma Día tras día Cuando tú no estás trabajando Llega un día que tú molestas Llega un día que tú pesas En el buen dominicano En el buen dominicano Tú sabes En el buen dominicano Tú sabes cómo decimos Ya hieles Ya pesas ¿Qué fueron? Cuando tú nunca llegas a una casa Que tú duras semana Y los dos días te dan la comida bien Los tres días te dan la comida bien Pero cuando van por los cuatro días Como que ya Como que ya Como que ya tú estás Ya tienes que irte Y yo me imagino Ese hombre Gloria a Dios Esperando Gloria a Dios El movimiento de las aguas Y yo me imagino Que la gente esperaba Gloria a Dios Que él muriera Porque estar en Bethesda Estaba en un lugar Donde hay mucho enfermo Allí muchos eran durados Por allí muchos morían Porque allí había gente enferma Y donde hay gente enferma Siempre hay muerte Gloria a Dios Pero de repente Dice la Biblia Que ese hombre duró Treinta y ocho Cuántos años Hay gente que la dama Duran tres meses Dos años Cinco años Con una situación Y ya se quiere morir Hay gente que duran dos meses Con una causa Y ya quiere maldecir a Dios Pero este hombre Tenía una fe tan grande La fe de este hombre Era tan grande Que tenía treinta y ocho años Esperando un milagro Aunque el milagro Todavía no había acontecido Porque la Biblia dice Es buena fe la certeza De lo que se espera La convicción De lo que no se ve Es bueno tu poder creer Cuando todo está bien Es bueno tu poder creer Cuando tu estás sana Cuando todo está bien Cuando todo está De flores Gloria a Dios Pero este hombre Tenía treinta y ocho años Esperando un movimiento Imagínese usted En un lecho Esperando treinta y ocho años Imagínese usted Hay gente que dice Cuando tiene buena enfermedad Después de día Dice Dios mío Mejor mátame Hay gente que dice Dios llévame Parece haber tenido treinta y ocho años Pero cuando llegó Jesús Jesús le dijo Toma tu lecho Porque la enfermedad Que hoy te está asustando La enfermedad Que hoy te está persiguiendo Los demonios Que te están haciendo La guerra La situación Que te tiene paralizada La situación Que te tiene En ese En una situación En una situación caótica Esa misma situación No Jesús le va a dar autoridad Jesús le va a dar El delegado Para que cargue con esa Y él tomó su lecho Y tomó su lecho Comenzó a caminar Gloria a Dios A su nombre O usted puede alabar a Dios Yo no pongo por la alabanza No estaba en un verlorio Ni tampoco estaba Volando a tu muerto Gloria a Dios A su nombre sea la gloria Aleluya Mientras yo predico Usted dice amén Mientras yo predico Usted dice gloria Gloria a Dios Dice la vida Que de repente Jesús le dijo Tomando un lecho Él cargó su lecho Dice la palabra de Dios Y comenzó a caminar Cuando él comenzó a caminar Dice la Biblia Que los saduceos Los fariseos Los vieron con el lecho En las manos Porque era día de reposo Los días de reposo En la ley judía No se podía hacer nada No se podía cargar lecho No se podía sembrar En el cultivo No se podía cultivar No se podía abrigar Con animales No se podía hacer nada Nada más que comer Bañarse Y festejar Gloria a Dios Y todo aquel Que lo veían cargando algo De una vez Le aplicaban la ley Y ese hombre Estaba propiciadamente A ser apedreado Ser condenado A una pena de muerte Porque dentro de la ley mosaica Que Dios le dio a Moisés Dios le dijo Que guardaran el día de reposo Pero el día de reposo Representaba Al mismo escrito Como el reposo Del hombre Porque el hombre En los días de reposo Fuera de Jesús Y él le dice Dice que los judíos Lo vieron Y los judíos Le dijeron ¿Por qué tú cargas tu lecho? Él dijo El mismo que me sanó Me dijo Toma tu lecho Y anda Y conmigo el mismo que me sanó Me dijo Toma tu lecho Hay gente aquí Que le están diciendo ¿Por qué tú para la iglesia? ¿Por qué tú te ayudando? ¿Por qué tú te estás consagrando? Dile al vecino El mismo que me llamó Me está diciendo Sube el monte El mismo que me llamó Me está diciendo Sigue orando El mismo que me llamó Me está diciendo Toma tu lecho Hay gente que De los próximos días Le va a decir Toma la pastilla A un hoyo Y entiérralo Porque el mismo que te va a saber Esta noche Te va a decir Bota la pastilla No, 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 no No lo están creyendo No lo están creyendo No lo están creyendo Veo dos o tres Celebrando eso Oh, gloria a Dios Lo que pasa es Gloria a Dios Que los religiosos No quieren que tú Celebres tu historia Cuando Dios te entrega A tu esposo Cuando Dios Restaura tu familia Cuando Dios Te entregó Un ministerio Hay gente Que son tan fuertes Que te quieren ver En la misma situación 24-7 Porque el mal es fuerte Tuve un tipo 38 años Paralítico Y de repente Tu ves que esto Me es leche Y comienza Andar Ustedes deberían De sentirse feliz Cuando usted ve Que una sieva Tiene 38 años Pagándole un presodio Un tipo Tiene 38 años Aquí en el barrio Una tipo Tiene 15 años Aquí en el barrio Y de repente Le sale la visa En vez de tú Prenderle un velo Y hacerle brujería ¡Alégrate! Porque hay gente Que son más malas Que el mismo diablo Busca hasta más Y se la mira Que Jesús le dijo Toma tu lecho Cuando el tomo el lecho Los religiosos le dijeron ¿Quién te dijo? Le digo Espérate Porque si yo lo estoy cargando Y porque estoy fortalecido Porque una gente De 38 años Sentado en un sitio Nada más comiendo Y esperando el movimiento De las aguas Quizá tenía hepatitis Tenía hepatitis B Tenía la ademia Mamá la que existe Oh gloria a Dios Porque imagina Si tú un tipo 38 años Ahí sentado Quizá descalambrado Seco Como Garenque Gloria a Dios Y hay gente Que hace en el mundo El diablo Lo tiene seco Como Garenque El diablo Lo tiene descalambrado El diablo Lo tiene flaco Lo tiene feo Lo tiene depresión Lo tiene situaciones adversas No hay la gracia Con su vida Por esta noche Te venimos a decir Toma tu lecho Alguien tiene que Toma tu lecho En esta noche Y decir Yo voy a cargar Con el pescado El pescado No vas a cargar conmigo Ese lecho No me vas a matar Lo que pasa que es Que mucha gente Moría que en el lecho Mucha gente Moría que en el lecho Manual Pero con este hombre Fue diferente Porque fue diferente Porque lo vieron Cargar el lecho Hay gente Que están esperando Que te metan En una caja Pero antes De que esa caja Te cargue a ti Tú la vas a cargar Ella Y le va a decir Para donde ese misterio Y mi casa No Para donde ese misterio Con mi vida No Anaísa La metreta Que te está haciendo La guerra ahora La metreta Que te tiene hasta ahora Prepárate Porque en los próximos días El Espíritu Santo Te va a dar la autoridad Te va a dar poder Para decirle Fuera de mi familia Fuera de mi testimonio Fuera de mi hogar Los judíos le dijeron ¿Pánde va con el hecho? Digo El mismo que me sano El problema no es conmigo El problema fue Que el que me llamo Porque hay gente Que porque Dios Tiene un patonado Ellos se sienten mal Hay gente Que porque yo Tengo un militario Se sienten mal Hay gente Pues que Dios Está haciendo algo En su vida Se siente mal Hay gente Que quieren verte La puerta de la hermosa Pidiendo moneda 24-7 Hay gente Que te quieren ver Miñingando Hay gente Que te quieren ver Miñingando Esa gente Que te quieren ver Pidiendo Que se lave bien los ojos Que se compre un espejuelo Pues que se van a tener Que preparar Para verse bendecido Para verte bendecida No para siempre Estar en esa situación Dios Tiene un plan contigo Hoy llegó a Jesús Hay gente Que el diablo La tiene soprimida Hay gente Que lo devora La tiene soprimida Hay gente Que el satanata Esa está malta Anaís Apriete Los budoyas Los budosos Los changos Los pedros Le han comido El dinero Le han acabado Con la familia Le han acabado Con la salud Para que esta noche El Señor Te vino a sacar Ese lecho Esta noche Dios vino a romper Ese espato En tu casa Esta noche Dios vino a romper Ese espato En tu vida Esta noche Dios vino a romper Ese espato Pero dice Que le dijeron ¿Quién fue el que te dijo? Ay Que esto es tu lecho Y ande Digo yo no sé Porque Jesús Ya desapareció Y se fue El tipo de los Dios Y hace muchos de ustedes Como ese tipo paralítico Jesús es un milagro En su vida Ustedes no se han dado cuenta Porque él no pudo reconocer Que fue Jesús Él es lo que estuvo A la necesidad del milagro Y ustedes en momentos determinados Han estado en borde de muerte En borde de muerte Y en ese borde de muerte En esta situación adversa Jesús los ha librado De la muerte Jesús los ha librado De situaciones difíciles Y ustedes nada más Han clamado a Jesús Pero no lo han reconocido Porque él no lo reconoció Él dijo yo no me acuerdo Que fue yo lo que sé Que el tipo me dijo Coge tu lecho Y anda Pero Dice que de repente Que va al templo Cuando él ve al templo La Biblia dice Que él ve al templo Y cuando él ve al templo Dice la Biblia Que él encontró a Jesús allí Hay gloria a Dios Encontró a Jesús Un encuentro con Jesús En lo que cambia tu vida Un encuentro con Jesús En lo que te hace volver en sí Un encuentro con Jesús En lo que te hace Hay gloria arrepentirte Estuvo un encuentro En En el templo Y cuando tú En el encuentro con Jesús Le dijo a los judíos Ese fue el que me sanó Hay gente que yo le vino a decir A esta hermosa noche Yo soy el que te ha librado De la muerte No es el resguardo No es el agua de muerto Los huesos de muerto El polvo de muerto El agua de gallina muerta La puma de gallina muerta La tira roja Que tú tienes amarrada En el pingelto No es la oración santa Que te dio tu abuelo Que te dio tu tío No son los cuadros No son los pañuelos No son los mudollas De Ebro Samajanda No son los patos Sánagos No son los prigegas Que se celebra en tu familia No, 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 no No, no No eso que te tienes reguayado No eso que te ha dado La felicidad No eso que te ha dado La bendición Fue Jesús Él reconoció Que fue el que le dio El milagro Hay gente que Dios Le ha dado firme Y se ha ido Detrás del diablo Hay gente que no lo ha bendecido Y en vez de celebrar El fiesto a Dios La celebran con Satanás Y por eso Ay, diga conmigo Viene un ay Para aquellos que se le vían Del camino de Dios Hay un ay Para aquellos que gocen La bendición de Dios Con el diablo Hay un ay Llama Y dice la vida Que de repente Gloria a Dios Él le encontró a Jesús Y dijo Ese fue el que me sanó No le brindó honor al diablo Sino a Jesús Esta noche Tú tienes que brindarle Tu familia a Dios Porque el que te dio Los hijos Que te dio el matrimonio Que te dio el negocio Que te dio el esposo Que te dio la esposa Se llama Jesús Entonces Y dice la vida Que Jesús le dijo Al pete Y no pegue más Para que no te venga Algo peor Al parecer Que el tipo Estaba enfermo El tipo Estaba paralítico Era por un pescado Parece que el tipo Estaba en forma Por un pescado Porque Jesús le dijo Vete y no pegue más Para que no te venga O sea Que tú Estaba paralítico 38 años Por un pescado Hay gente que tiene que arrepentirse Hay gente que tiene que dejar de pecar Hay mujeres que tienen que dejar de coger marido ajeno Y hay hombres que tienen que estar Deja de coger Coger gloria a Dios Mujer ajena Porque esto te puede provocar sida Te puede provocar enfermedades invencionas Hay gente que te tenga arrepentir De que te está pongando la sierva Pa' quitarle la gracia Deja de querer tu padre pastor Y costó mozada Se pusieron en serio Lo bueno que yo estoy preparado Tengo el frente para San Pedro Ufa Si porque hay gente Gloria a Dios Que tan enfermo No es por una enfermedad física Si no por la enfermedad del pecado Porque la vida dice Que el pecado se amacanda Que la paga del pecado es muerte Mala dádiva de Dios Pide externa Hay gente que están yendo al ginecólogo Y están bregando con sus vaginas Con sus partes vaginales Y tienen impresiones Que el óvulo gloria a Dios No le hace nada Y el que por más de que beba No le hace nada Otro tan enfermo del corazón Otro tan enfermo de los pulmones Otro tan enfermo de ibas Amacanda Depende de diferentes enfermedades Y Dios te está diciendo Vente Y no peje más Cuando tú te arrepientes Viene la salida de tu alma Y cuando tu alma es libre Y es santificada Tu cuerpo también Entonces El suelo dice Vente y no peje más El tipo tenía una parálisis En su cuerpo por un pecado Por algo que ibas cometido Yo lo digo así Aunque la vida no lo dice Porque es que se ha entendido No lo que la vida dice No lo que la vida quiere decir Entonces hay gente Que tiene parálisis En su familia Por un pecado Hay gente que tiene parálisis En su matrimonio Por un pecado Hay gente que tiene parálisis En su finanza Porque en vez de meter a Dios Me tenga el diablo En vez de meter a Dios Me tenga los demonios Antes de buscar a Dios Ay, 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 ay Se fueron los glorios a Dios Se fueron los aleluyos Se fueron los soledades Ay, ay, ay Yo no te puedo decir, mami Que yo te voy a bendecir Que tú vas a avanzar Viviendo una vida de hipocresía Sabiendo que por más bonita que te pones Te sientes feliz Te sientes vacía Sabiendo que por más dinero que manejes Por más, por más fuertes que te hagan Por más trabajo que tengas Por más cosas materiales que tengas Te sientes infeliz Te sientes vacía Te sientes vacío Te da una juma de buchana hoy Y mañana te tienes que dar otra Para sentirte bien Te da una juma de perico hoy Y mañana te tienes que dar otra Para sentirte bien Ah, ahorita me digo una pastora Que la bendición de Dios Es la que no haya de tristeza La riqueza del mundo entristece Pero la bendición de Dios Alegra Tipo Eso le digo Sí, cometa el pecado de nuevo Te vas a quedar en el lecho Entonces hay gente que Dios le vino a sacar Del lecho del pecado Hay gente que Dios le vino a sacar De la enfermedad Hay gente que Dios le vino a curar Hay gente que Dios quiere entrar a su casa A sacar ese cuadro A romper esa maldición generacional A romper ese espanto que hizo tu abuelo A deshacer esa obra del diablo Pero tienes que entregarle tu vida A Cristo Porque la Biblia dice Gloria a Dios Que Jesús llegó allí Al estangue de Bethesda Y solamente a él lo sanó Y cuando lo encontró en el templo Dice la Biblia Que Dios ese fue el que me sanó Este fue el que me libertó Y dice Que a Jesús le digo verdad Bethesda Y no pequé más Y dice la vida que vendía Y los judíos Levantaron una persecución En contra de Jesús Para querer quitarle la vida Para querer matarlo Porque la gente no sabe Cuando la iglesia ora por ella Cuando la iglesia ora por ti Cuando los predicadores ora por ti Esos diablos que caen por tierra Esos demonios que salen corriendo ¿Tú sabes qué dice? El otro quien fue que vinieron Manuel y Luis Paredes Ay que fue ni una Vamos a caer en consuelo Y vamos gloria a Dios A hacerle la guerra a su familia Vamos a matarlos Vamos a destruirlos Pero como aquí no tenemos miedo No le tenemos miedo a los sangones No le tenemos miedo a los goscoses No le tenemos miedo a la bruja No le tenemos miedo al diablo Porque es que está con nosotros más fuerte Nosotros no tenemos sus pleitos Hay gente aquí que el diablo Le quiere quitar la vida Antes de que se vaya a diciembre Y Dios te trajo estas campañas Para que oremos por ti Para que te arrepientas Porque tú sabes que tu familia Se muere uno y uno Tú sabes que tu familia Siempre se lleva muro Para apagar el pato Y el diablo está diciendo Que tú eres la próxima El diablo está diciendo Que tú eres el próximo Para que esta noche Jesús Quiere romper ese lecho de maldición En esta noche Jesús ¡Aleluya! El que tiene ser Duque el agua Toda la gente que está en este morado Y quiere decirtele la alma No mi hermano Lamentablemente Este es ese evangelio Jesús dijo El que no está en la luz Es el diablo Este es la tiniebla El que no recoge El de panorama Jesús habló claro Hay gente que es que Decir en el momento determinado Jesús te ama Pero tú te endemoniado Tienes que arrepentirte Hay gente que es que Sí, gloria a Dios Oh, gloria a Dios Sí, Jesús tiene el propósito contigo Pero tiene que soltar ese cuadro Tiene que soltar ese llangón Tiene que soltar ese marido ajeno Tiene que soltar Gloria a Dios Tiene que controlar tu lengua Tiene que soltar el chisme Tiene que dejar la hipocresía Ay, 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 ay Ay, 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 ay Mazón y los demás Te han metido el problema Gloria, adelante No me traigas de nuevo Pero el Señor le está diciendo A la joventud del fondo negro Jesús le está diciendo A la mujer del fondo negro Jesús le está diciendo A este sector Los quiero sacar del movimiento El avivamiento Los quiero sacar del movimiento Gloria Porque hay gente que se está moviendo Pero está muerto Para lo que Jesús le quiere es dar vida Y vida en abundancia Porque cuando alguien entrega avivamiento Hay una estimación espiritual Tú reprendas al diablo Reprendas a los demonios La gente en tu familia A través de ti son libres La gente en la comunidad Comienza a recibir Un impacto de gloria Y estamos notando por el espíritu Que hay muchos cristianos Que han estado también En el estranque de Mesteja Esperar tu movimiento Porque tienes fe Pero esta noche En la mano de Dios Te va a tocar Esta noche el espíritu santo de Dios Te va a levantar Esta noche te vas avivada Esta noche te va a ir renovada Esta noche te va a ir vivificada Hoy Jesús estás aquí Para sanarte Hoy Jesús estás aquí Para liberarte Hoy Jesús estás aquí Para sacarte de ese lecho de parálisis Tú que dices que a él habla la lengua Tú que dices que quiere sentir a un chongo Tú que dices que quiere avanzar Hoy Jesús estás aquí Para levantarte del lecho Avivamiento Cuando alguien entra en avivamiento La muerte no puede prevalecer Cuando alguien entra en avivamiento Los diablos no pueden prosperar Cuando alguien entra en avivamiento La enfermedad desaparece La Biblia dice que había un profeta llamado Esejiel Y dice que Dios llevó Esejiel al valle de los huesos secos Y era seco en gran manera Se fue en gran manera Y dice que Dios le preguntó al profeta Y le digo Esejiel ¿Vivirán esos huesos? El profeta como tenía conocimiento Que Dios lo podía hacer todo Y él tenía conocimiento Que unos huesos así no podían vivir El tipo pues sabe y se le pide Y digo Solo tú y yo va lo sabe No voy a decir ni no Ni si El gente que le están diciendo Ah Fondo negro Estos huesos vivirán Esta noche Dios le está preguntando Estos huesos vivirán Y dice la Biblia que yo le digo Esejiel Profetiza sobre ellos tendones Profetiza sobre ellos carne Y dice que los huesos se unieron cada uno con sus huesos Hay familias que están divididas Que Dios las va a unir Hay matrimonios que están destruidos Que Dios Oh gloria a Dios va a establecer su hoy Hay gente que están pasando situaciones Que Dios va a obrar Cuando cada hueso se unió con sus huesos Se está hablando de la paternidad del hueso De la coyuntura El cuello se pegó del cuello El cerebro volvió a tomar su función El cráneo se conectó Oh gloria a Dios Aleluya del espinaco colunar Y comenzaron Oh gloria a Dios Cada hueso se unió con sus huesos Y dice que cuando él vio Que estaban cada hueso unidos con sus huesos Había una sequedad todavía Porque a veces estamos unidos Pero estamos secos Estamos unidos Pero estamos secos Dice que Dios le tuvo que decir Ahora profetiza tendones y carne Y el profeticismo Profetizo carne Profetizo tendones Y ese cadáver Recibió carne Recibió tendones Y hay gente que están con un cadáver espiritual Por esta noche Van a recibir carne Van a recibir tendones Hay gente que están gloria a Dios Seca en el Espíritu Por esta noche Van a recibir tendones Y dice que de repente Señores Digo ese es quien Ahora sopla Y profetiza el Espíritu Que venga de los cuatro vientos Y dice que ese es quien profetizó Y digo Espíritu de vida Ve sobre los huesos secos Donde está la gente Que vayan a recibir La unción del Espíritu Santo de Dios ¿Cuántos quieren que el Dios Le impacta De su Santo Espíritu? Está hablando de tres tipos de pueblo Desunido Primeramente Dios le une Unido tan seco Después de seco Ok Se ven bonito Tienen chaqueta Tienen gracia Tienen dinero Tienen elegancia Pero les falta espíritu de vida Arramakamas Arramakanta Por esto que dice la Biblia Que yo digo Y recibiré el poder Cuando venga sobre vosotros Los profetas están por aquí hoy es conmigo Cuando venga sobre vosotros El Espíritu Santo de Dios Si que el Espíritu Santo no hay milagro Si que el Espíritu Santo no hay sanidad Si que el Espíritu Santo no se ve el diablo Si que el Espíritu Santo no se ve el demonio Se necesitan a unciopo Alguien viene a recibir a unciopo Hoy yo vine a profetizar sobre una mujer Hoy yo vine a profetizar sobre un hombre Sobre un pastor Sobre una iglesia Que recibe el Espíritu de Dios Yo me digo impartición Yo me digo impartición Y cuando el cerebro espiritual Se me activó el sentido espiritual Oh gloria a Dios Dios me dio disentir Yo me digo lo que pasa Es que voy impartiendo Lo que he depositado sobre ti A mujeres y a jóvenes Que están sirviendo en este territorio Porque me voy a meter Con un avivamiento Porque voy a levantar jovencito Voy a levantar jovencita Con poder Pongas eso Poderoso Dios Vámonos Dios me habló Gloria a Dios Que tenés mucho cuidado Y Dios me dijo Voy a hacer un avivamiento Gloria a Dios Donde cuando el negro se va a hablar Que hay un evangelio de poder Que hay un evangelio de gloria Donde van a suceder el milagro Donde las selvas van a correr aquelto Donde la gente van a soltar los cuadros Donde la gente van a soltar la idolatría Donde la gente van a soltar el mundo Y van a comenzar A servirle A Cristo Jesús Agárrenle manos que está a su lado Agárrenle manos que está a su lado Estos son para los que crean Yo voy a soplar Y voy a soplar Y voy a declarar Que el Espíritu de Dios Venga sobre los cuatro vientos Y tú que te sientes Depresión a depresión Te va a comenzar a soltar Tú que te sientes Con enfermedad La enfermedad se va a ir Vamos Agárrese 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 a Dios Y comienza a dar Ahora, 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 ahora En el nombre de Jesús de Nazaret Espíritu de Dios Comienza a meterte Hay gente que van a sentir el fuego de Dios Hay gente que van a sentir la opción de Dios Otros no van a resistir Otros no van a resistir Con lo que ha ido a danzar Otros no van a resistir Con lo que ha ido a correr Hay gente que va a bajar A más allá Hay gente que se mete el fuego de Dios Desclaro en el nombre de Jesús de Nazaret Que se mete el avivamiento Se mete el poder Se mete el ausioco Los diablos que trasponen Mente territorio Lo que te quiere es tener seco Lo que te quiere es tener seca Lo que te quiere es tener apático Lo que te quiere es tener apática Se va He dicho ahora He dicho ahora Mira, 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 mira Comienza a recibir lo tuyo también Prepárate a profundizar Prepárate a catabasana Macatabase Prepárate a la nueva lengua Prepárate a arrepender el diablo de tu casa A arrepender el diablo de tu familia Se mete la opción de Dios Estas hermanas que están llenos andando caldo Allí atrás recibe Allí al lado recibe Recibe el espíritu de Dios Recibe el espíritu de Dios Se van a parar y si Un ram da kai share Inna kandai sam daiko Un ram da i na kai anna kandai sam Demonio que quiere matar personas Situación en tu corazón Lo que quiere es matarte Haz con depresión Lo que te quiere es matar Compré infarto Pequita cosa si hay maíz Cae un cambiamiento que se va a desatar Hay un demonio que está saliendo Hay diablo que está corriendo Shari y kikandisa Amakon shabdi ¿Me entiendes lo sugiere aquí? Un MNMK se está metiendo en asunto de Dios Se está metiendo en asunto de Dios Hay gente que va a que me saca de por tierna No va a que resistir la opción Hay gente que va a que va a que va a la opción Porque están pegando con espíritu de enfermedad Hay el médico y vendrá diferente Y hasta que después de la opción de Dios Hay quien laenezей va a retirar La opción de Dios landas donde está enfermiendo Por allí, recibe tu milagro, recibe tu sanidad, recibe un cauta seco y tu saco y que se vende el fuego, un rapapapapasa y rapapapasama y catalamasaya, la unción te está tocando, el Espíritu de Dios te está tocando, yo no te tengo que tocar, el que te tiene que tocar, el Espíritu Santo de Dios, déjalo que te toquen. Demonios, maestres, saca de los coipos, espíritu inmundo, saca de los coipos, espíritu de enfermedad, pué. Un rapapapapasa, un rapapapapasa, y rapapapapasa, y repipe que sea, se van los demonios, se van los espíritus de enfermedad, se van todo lo que no viene de Dios. Gloria, yo quiero que me recojan las sillas que están delante, y todos los que están aquí atrás, amigos y cristianos, pasen aquí. Un rapapapapapa, que voy llorando, porque ya no vamos, un rapapapapa haciernos, capdai. Vine a profetizar sobre una mujer, vine a profetizar sobre alguien, mazani, vine a profetizar sobre alguien, pastor David, vine a profetizar sobre alguien, alguien quiere tan soco, alguien quiere ver milagro, alguien quiere ver sanidad. Y después, cuando lleguen a su casa, no se van a encontrar con enfermedad. Hay gente que va a recibir un milagro, y cuando lleguen a su casa, no se van a encontrar con enfermedad. y cuando lleguen a tocar la semana que la casa la casa de la casa a la casa de la casa de la casa de la casa y se le va a hacer el día de hoy a que te le pido de Dios a mamacau un rapapas acatiata cierre sus ojos y levanten su mano cierre sus ojos un rapapas a ramacaya obro que Dios comienza a pedir a Dios en el tope de Jesús de Nazaret y na y santo a tu a tu a un rapapas te comienza a meter la opción de Dios te comienza a meter la opción de Dios a la cuenta de tres a la cuenta de tres y voy por uno a la cuenta de dos y a la cuenta de tres comienza el espíritu santo de Dios paz 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 madre Dios espíritu de fe de manera de muerte mué xalapapakaka y rabaxara y rebebebeb sabdi atueme toto sabay obatua y anacanda démate tu milagro mujer démate tu milagro sabam no ni déjai ensalé a tu en el nombre de Jesús no sabe lo que quiera matar a los siervos la iglesia en el tope de jesús deje el árbol viva viento declaró que la unión de dios comienza a sanar comienza a vivificar comienza a fortalecer declaró que los dones de la vida y los santos se activan declaró que los dones de la vida y los santos de dios comienzan a activarse en el tope de jesús me la salen por el poder en el tope de jesús y su acabas en el tope de jesús en el tope de jesús en el tope de jesús gloria a dios lo que quieren a grito levanten su mano gloria a dios todo lo que se quiera convertir levanten su mano todo lo que quieran convertirse levanten su mano de los amigos lo que quieran aceptar a quien levanten su mano me quedé con el niño gloria a dios esas redes se convirtieron a la noche me quedé con la niña no hay algún adulto que quiera a cristo aquí gloria a dios me quedé con la niña también gloria a dios dice la vida deja a los niños venir a mí gloria a dios aleluya yo no voy a forzar a nadie porque tenemos los tres días predicando el escrito y el que convence es el espíritu santo de dios aquí el que está bueno es el espíritu santo el que está buen escrito y siempre viene y no se sabe si usted va a durar gloria a dios y va a haber el dos mil veinticinco aquí el que asegurarse con dios pues que la muerte es cristo gloria a dios a su nombre sea la gloria ahora como ninguno de los amigos quieren a cristo levanten su mano a la iglesia la vida dice que la liberación es el pan de los hijos y manténme la idea ya no dice la vida es que la liberación es el pan de los hijos hay milagros que son exclusivamente para los hijos oh gloria a dios porque los padres de los hijos no se los pueden comer lo más alto y hay milagros que no son para el río almero que acepten adquiridos hay milagros que son para cristianos específicamente cristianos que están visitando el médico cristianos que están peleando con el diablo cristianos que están peleando con los demonios cristianos que están peleando con chaco con ventrón levanta tu mano pero de dios ven aquí por favor usa rapaca venga acá pastor ufacata la masota mantijamdi arreba sabna hay aquí está la exilación del espíritu santo de dios aquí está la exilación del santo el señor vino a hablar a tu vida ufacata levanta tu mano y te le pide tu santo de dios te voy a estar lejos te doy fuerza arreba sabna para que siga peleando los demonios te hagan votando que tu vas a abandonar el campamento de guerra pero te dice el señor no vas a poder prosperar no vas a poder prevalecer porque tengo promocito contigo dice dios aunque se levante la cunguna que se levante la maitreza dice el señor yo tengo plan contigo y dice el señor yo se que voy a traer un alineamiento a tu caso un alineamiento a tu vida y lo que no se alinea se va dice el señor lo que dio desarraiga porque dio que es tipo de reggae hay gente en la canta hay gente que fuera del evangelio y le queda pocos días de vida al hombre de dios nadie se puede burlar de lo que dice la vida es que dios iba a matar y mele porque le iban quería coger a su mujer llamada Sara cuando un hombre tiene una mujer al lado hay hombres que tiene que respetar a los hombres de la mujer hay dios una mujer de los hombres de dios se respetan el que está aquí que dios no está casi cruzando y se dio ocho pato por chisama repacata rabazanda ellos no saben lo que tu dejaste ellos no saben el mundo que tu renunciaste pero ellos si no fuiste que te equivocaste dice dios fui yo que te llamé fui yo que te cogí y dios está rompiendo cadena a tu favor el espíritu santo de dios está peleando por ti y dice la biblia que dios honra lo que le honra oh gloria a dios y bendice lo que temprano le buscan hay gente que el diablo gloria a dios lo ha querido desobrar y no podrá en su grado porque hay gente que ha borrado a dios venga acá pastora abacata rabazada ababandi santa levante su mano gloria a dios que hay una unción como una que será y partirá sobre su vida ay dios mio dice el señor hoy activo el espíritu bacanda santa de sanidad hoy activo entonces el sanidad de tu espíritu porque el diablo hace siete días aterraque y subastate los demonios han dicho han dicho que es que sepultaste han dicho vamos a matarla de una forma o de otra y han tirado el espíritu de muerte el espíritu de enfermedad han querido llevar tu espíritu para meterlo a ti pero dice el señor tu cuerpo tu alma me pertenece aunque haga un conjuro aunque prenda vela aunque pongan tu nombre en el tal dice el señor que no van a poder prevalecer porque tengo propósito contigo esa caja que sentiste donde pensaste que existen el sistema monológico completo se te iba a paralizar y pensaste que te iba a dar algo un paro cardíaco dice el señor y 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 a guardo yo creo que tú me hables yo creo que tú hagas algo de medida porque no quiero ser la misma mujer de antelegamos a la vaca más allá dice el señor que voy a hablar a la cara más se va a cantar a sonar donde el diablo de como el que yo digo vida donde el diablo no vergüenza yo dicen saltación será una adoradora predicadora de la palabra de dios levanta tus manos gloria a dios que hay un espíritu que te está produciendo situación en tu estómago dice el señor es espíritu de enfermedad que te prestó a lo dicho el señor hoy lo voy a ir y hoy lo voy a sacar fue que el momento que te acuerde a mí que te levantaba el momento que estoy bien y de rato me siento mal o no le dio a veces malicia o para que no ayude pero dios va a romper ese espato en tu familia porque hay una colega que va a lanzar esta malta que pensó que tú le pertenecías pero dios rompió y se acarraba como ya la vaca ya y dios está rompiendo esa maldición y hoy dios va a ser una liberación va porque dios te va a usar con poder y gloria no puedo bailar y nos puedo bailar y nada para saber padre en el tope de jesús ahora suelta su estómago suelta la pareciera de y salta de ese estómago en el tope de jesús suéltala, en el tope de Jesús ahí está el fuego de Dios ahora, ahora, ahora ahora, santi un licón, mi santa y cai suéltala, en el tope de Jesús entra el fuego entra el fuego, entra el fuego entra la opción, no necesita la opción te mando fuera en el tope de Jesús en el tope de Jesús para deliberarla completamente y suéltala y suéltala para en el tope de Jesús para ven fuera de ella suéltala completamente espíritu inmundo en el tope de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra, ella es libre y sana por la sangre del corte, no por venir la mano del estómago, en el tope de Jesús por el poder de la palabra con la obra llamada a esta maica que hoy tanto, que te debilita te debilito en el tope de Jesús y la suelta tú que la quieres matar que te le entra el suelo para provocar situaciones haciendo una obra en el tope de Jesús ven acá, por favor yo quiero orar por ti no tengas temor ven que Dios quiere hacer cosas en tu vida gloria a Dios, poderoso es el Señor que yo soy el que te ha acogido la Biblia dice que el salmita dijo aunque padre y madre me dejara con todo yo me recogerá dice el Señor yo te adoto como mi hija gloria a Dios porque eres mi hija amada y tengo un propósito contigo aunque los demonios querían destruirte aunque los demonios quieran matarte no van a permanecer porque hay un sello que dice propiedad privada propiedad privada entre espíritu de Dios entre espíritu de Dios esta mujer va a ser una predicadora de la número uno en este territorio una predicadora de un solo una predicadora de poder donde le va la carrera a los demonios donde le va la carrera a los diablos es el nombre de Jesús es el nombre de Jesús arrabás, arrabás, arrabás venga, ayúdame a orar gloria a Cristo Jesús sigue orando el pueblo en comunión el pueblo orando el pueblo orando el pueblo en comunión hay libertad y sanidad en esta noche Cristo Jesús está aquí Él vino a libertar Él vino a sanar Él vino a romper Él vino a destruir todo lo que hace guerra a la iglesia Él vino a traer un avivamiento en este lugar Él vino a fortalecer Él vino a traer vida gloria a Cristo Jesús sigue orando la iglesia sigue orando lo que tú estabas orando por tiempo tú querías ver la juventud en la iglesia vas a verlo de aquí en adelante vas a ver los jóvenes vas a ver los jóvenes vas a ver los jóvenes buscando a Dios vas a ver la iglesia aprendía tú que estabas orando por tiempo tú que estabas buscando el milagro esta noche esta es tu noche recibe tu milagro esta es tu noche esta es tu noche aprovecha 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 ola abre tu boca háblale a Dios pídele a Dios pídele a tu padre lo que Él quiere que le haga contigo en esta noche hay rompimiento en esta noche se van los demonios en esta noche se van las enfermedades se va toda mortandad toda sequedad desviértate tú que duelves y levántate dentro de los muertos y te alumbrarás Cristo Cristo te va a alumbrar pero tienes que despertarte tienes que avivarte tienes que moverte tienes que cavar al Rey de Reyes Él está aquí en esta noche Él vino a dar vida Él vino a dar vida Él vino a dar vida Él vino a buscar lo que se le ha perdido Él vino a sanar lo que te había enfermado Él vino a levantar el pueblo alabanza mi alma adora al que vive mi alma adora al que liberta levanta tu mano y adora al Rey mientras Él va sanando levanta tu mano adora a Dios mientras Él va libertando levanta tu mano y dale gloria dale gracia de aleluya abre tu boca no te quedes callado no te quedes quieto no te quedes tranquilo cosas grandes está haciendo el Señor en este lugar cosas grandes está haciendo en los declaramos fondos negros para Cristo declaramos los jóvenes para Cristo entre ellos hay evangelistas entre ellos hay profetas entre ellos hay maestros entre ellos hay pastores entre ellos hay apóstoles declara, declara con tu boca que lo que tú declaras con tu boca así será declara con tu boca la juventud es fondos negros para Cristo la juventud es fondos negros para Cristo aquí están las adoradoras de las casas aquí están los adoradores de las casas aquí están los levistas aquí están aquí están aquí están alabanza o mi alma adora a Dios o mi alma adora al que vive sigue llorando sigue llorando sigue glorificando su nombre que por medio de la adoración hay sanidad por medio de la adoración hay rompimiento en este lugar hay rompimiento en este lugar Dios se está moviendo toda enfermedad se va eso te toca a ti eso le toca a ustedes adorar la casa del Señor eso le toca a ustedes el Señor las llamó a adorar adorar su nombre el Señor las llama para que le adoren para que le adoren para que le adoren para que lo busquen en espíritu y en verdad cosas grandes hará el Señor con ustedes cosas grandes hará el Señor con ustedes gloria a Cristo Jesús cosas grandes hará el Señor no solo no solo el mundo da viaje no solo el mundo da riqueza no solo el mundo da dinero no solo en el mundo las jóvenes consiguen dinero consiguen gispetas consiguen viajes consiguen también el evangelio Dios las puede tomar y hacerle una adoradora famosa pueden viajar por medio de la adoración pueden servirle al Señor adorando su nombre y llevarla a distintos países para eso la llama el Señor a ustedes para que adoren su nombre para que le busquen en espíritu y en verdad los jóvenes que están escuchando Dios tiene planes como ustedes desascados de la nación a predicar a llevar su palabra a llevar su nombre engrandecer su nombre no solo en las pelotas hay muchos que han fracasado en las pelotas y no han llegado no llegaron pero todavía no es el fin todavía no es tu final tú que soltaste las toallas tú que perdiste la esperanza tal vez de andar en una buena gispeta tú que perdiste la esperanza tal vez de tener una buena casa porque pensaste que con la firma ibas a comprar la gispeta pensaste que con la firma ibas a comprar las casas tú que perdiste la esperanza Dios tiene una esperanza para ti Cristo es la esperanza viva en Cristo Jesús hay esperanza de retener todo lo que tú querías tener aun cuando te filmen yo también jugué pelota yo también tenía esa esperanza me llegó la edad no pude filmar perdí la esperanza pero Cristo Jesús me ha dado más de lo que yo creía tener porque a pesar de que me ha bendecido con bienes materiales con casas con gispeta y con todos también me ha dado la paz y me ha dado una familia Cristo Jesús tiene eso y más para ti que esté escuchando en Cristo Jesús tú puedes encontrar más de lo que tú podías estar buscando allí afuera Cristo Jesús tiene cosas buenas para esta juventud Él está haciendo el llamado a la juventud de este lugar a la juventud para que no se pierdan para que crean en Él que Él tiene cosas grandes para con ustedes el mundo te ofrece muchas cosas te ofrece bastante pero no son de bendición porque añaden tristeza y la Biblia dice que la bendición que no añade tristeza son las que vienen del Padre de las luces después de los contrarios todas riquezas que el hombre puede encontrar fuera de Dios añaden tristeza pero Dios tiene una bendición para ti que no te va a añadir tristeza Gloria a Cristo Jesús a su nombre a su nombre Gloria al Señor Gloria a Dios a su nombre sea la Gloria Gloria a Dios Amén Gloria a Dios hay gente Gloria a Dios el ministro decía Gloria a Dios que no jugaba pelota hay gente que ni le va a cambiar el guante por una Biblia y el día Gloria a Dios y el pase por un micrófono para su nombre sea la gloria aunque hay muchos que van a firmar también hay otros que van a ser propuestos hay otros que Dios le va a bendecir para hay gente que aún tanto dentro del Evangelio o dentro de la pelota Dios le va a dar una Biblia y le va a dar un micrófono Gloria a Dios para que juegue para que juegue y para que predique su palabra en lugares altos y lugares en cama ay 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 pues que bendice a Dios ay Gloria a Jesús poderoso que era Cristo 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 tú dijiste que sea la Biblia es de Cisa y para acá ven Gloria a Dios el verdadero que le dije no de diciembre viene ahí hay gente que se va a tomar el papo pero todavía no tan seguro hay gente que asegura ese concreto la vuelta a Dios hay gente que vive viene de una familia donde hay impacto generacional que año tras año se matan siempre de un motor siempre se va Andrés siempre deja un luto en diciembre entrando casi en la vida y quiere que todos los años Dios le va a seguir y que el corazón no Dios te va a llamar papi si tú quieres esto es por amor esto es que está bueno aquí es Dios bienaventurado aquel que puede decir yo soy hijo de Dios di conmigo Señor Gloria a Dios que era Cristo menor que era Cristo alguien que era Cristo alguien que era Cristo alguien que era que era Cristo allá en la trenza que era Cristo profeta Gloria a Dios Dios tiene propósito contigo especial Dios te está llamando y tú lo sabes muy bien y a Dios te ha hecho varios llamados unos tras otros hay gente que sueñan y no sueñan por soñar hay gente que se ven predicando en sueños hay gente que se ven predicando en sueños y dice yo me convertí que yo estaba cristiando y que había mucha gente y yo predicaba en gran multitud Dios te está diciendo tú seré el próximo Juan Carlos Arga tú seré el próximo Luis Urbay tú seré el próximo evangelista de la nación hay gente que sueñan y sus sueños son vanos hay otros que sueñan y no saben qué significa el sueño hay otros que sueñan y cuando se levantan no saben qué soñaron hubo un sueño que tuviste pero no te recordabas qué soñaste pero dijiste pero era bueno era bueno el sueño dice Dios fui yo que entraste contigo pero lo de bueno quisieron robarte el sueño pero el sueño no te lo van a poder robar porque te inculcado en tu espíritu aunque tu mente natural no lo puedas recordar a José le quitaba las túnicas pensando que el propósito estaba en las túnicas pero José cargaba el sueño por dentro hay gloria a Dios hay gente que aunque el diablo le quita las túnicas no podemos hacer el propósito y este tipo va a ser un profeta fino y este tipo va a ser un profeta fino si busca a Dios en eso mírame Dios quiere entregar a las naciones no para y que tú vayas de vacaciones Dios te quiere entregar a las naciones en tus manos para que tú las andes como tú quieras predicando el evangelio en tus manos y los que otros le están cayendo atrás Dios te las está poniendo en tus manos ahora depende de ti porque hay un llamado profético evangelístico que Dios te está haciendo hoy delante de las multitudes para que busque a Dios Espíritu y en verdad y verá la gloria de Dios en tu vida porque todo el mundo quiere tener dinero y quiere también para viajar para sentirse cómodo pero la gente no sabe que Dios bendice la gente no sabe que Dios bendice y la bendición de Dios es diferente porque tú tienes paz tienes familia tienes paz tienes familia y tienes tranquilidad pero la que tú goceas por ahí en el mundo puede hacer que tú pierdas la vida yo te he visto gente que se va a trabajar para los Estados Unidos y cuando viene hacia la casa los tres meses que enterrarlo porque vienen desbaratados con tres trabajos y cuatro trabajos hay gente que está buscando visa de trabajo para irse ahora y bien y pregúntenle a Dios antes de salir de salir de su país a tres días por aleluya a Dios que la bendición tuya no depende de un país la bendición tuya depende de Dios ahora hay otros que Dios le da la bici y Dios lo manda y el que Dios manda Dios le espalda y a su nombre no está preparado padre prepáralo prepáralo en el nombre de Jesús y ayude para que Dios te prepare y ayude para que Dios te prepare tú te preparado vamos a ver padre prepáralo en el nombre de Jesús tú no te tienes que creemos tú tienes que te defemos yo te llamo para que Dios te prepare padre prepara su corazón sí porque la gente dice yo no estoy preparado porque a veces la preparación es tú ir para la casa analizar dejar unas ciertas cosas decir voy a ser cristiano de verdad no voy a ser cristiano porque es predicador el médico eso es de preparación porque aquí ninguno no podemos preparar para yo dejar a la menor que yo tenía en el mundo Dios tuvo que meterme en el evangelio y arrancarme la del corazón sí porque nada más si es que ay no me hay menos de que para ser cristiano yo tengo que dejar a menor del sistema tengo que dejar fulana mira yo un día me convertí y como yo estaba atrás de una menorcita y ella estaba casi cayendo conmigo y yo dirigía al primo mío cuando salí de la iglesia tú estás loco yo no me voy a quedar en el evangelio porque fulana está casi casi cayendo tú no viste cómo me miró cuando pasé señor perdóname yo no voy a ser cristiano oye ni una ni otra me descargué ay ni la menor del evangelio dije el diablo si es sucio pues que satanás siempre te pone ahora de que tú sabes que fulana está ahí si tú te cumpliste no puedes dar el besito tú sabes que fulana ya te está haciendo el coro te recibió la carta gloria a dios te está escribiendo misajes y tú dices pero dios mío como que siento que la muchachita va a ser mi novia porque hay tígeres que tienen aquí una noviecita ay gloria a dios ay santo pero tienen otra en el loco del huracán profeta ay ay muchachita cuídense ese pan no se lo den a nadie hasta que ese tipo no compre la casa compre lo trate no se lo den el que se lo quiera comer el que se lo gane y que dios te hable aún tú siendo impía no ah para acá hasta rama sí porque que no se pongan inventado pues de repente viene una barriga viene una situación viene un muchacho a veces un muchacho cuidando a otro muchacho y ahora si siente preparado todavía está tocado ese tipo va a ser de dios la gente que son así mi hermano cuando se cumplir toma una decisión firme y hay un proyecto en el punto espiritual por él en este momento hay gente aquí que el diablo gloria a dios le está diciendo a dios que no se convierta señor por favor porque el diablo sabe que cuando tú te conviertas los diablos van a correr de tu casa los diablos van a correr a tu familia gloria a dios porque ustedes vengan a estar muy de chica y ahora si ustedes buscan a dios el espíritu usando levada a tonel le va a usar hablando el lengua le va a usar predicando y a ustedes le van a decir la loca del territorio la loca espiritual porque Dios quiere hacer algo con ustedes porque esas serpientes que le está haciendo la guerra Dios le va a dar autoridad para que ustedes hagan la guerra a ella ahora pero tiene que seguir viniendo a la iglesia y buscar a Dios de verdad hay gente que son una amenaza porque tú crees que el diablo no quiere que tú te cubierta tú crees que le dame por la salvación de tu alma porque si Dios te quería salvar Dios te tiene en una cama te enferme y cuando te digas Señor perdóname le dice el ángel sube se fue es porque tú se sabe que a través de ti mucha gente serán salvos y salvan no esperamos por ti la última respuesta estoy preparado a descubrir la ayuda en el nombre de Jesús que Dios te guarde y que Dios te bendiga espero que cuando regrese te pueda venir en el evangelio gloria a Dios a su nombre sea la gloria gloria a Dios vamos a hacer una oración de generar gloria a Dios poderoso es el Señor aleluya así que las niñas las muchachitas las que están de 15 de 13 de 17 y de 16 si usted quiere tener si hay uno que quiere tener amores como usted dígales que vaya a la casa a hablar con papi con mami gloria a Dios no inventen nada si papi y mami no lo saben y si se quiere casar contigo que después del tiempo y que compre lo trate acondiciónense y no se dejen encharcar no se dejen dañar porque mientras ellos te ven como la flor de la hierba bonita jovencita fresquecita ellos están atrás de ti como lobos rafales después que te comieron la carne te dicen tú como se arrurró era durísimo bien bien los hombres son más malos que el caborado tienen las uñas en su casa y están tirando el ojo eso Dios es nada más hermano que controle ese monstruo que tiene el hombre por el centro pero la mujer también tiene que aliviarse porque mientras hablaba con Dios en el huerto la mujer estaba hablando con la serpiente hay mujeres que nada más quieren vivir consultando tazas hablando con maestresa hablando de cosas raras revísate revísate y arrepiéntete porque hay muchas que no están aquí hay mujeres que están en su casa escuchando el culto que el hombre quiere buscarle Dios pero ella quiere estar en el teteo te alivia o te va porque hay gente que se acuerda en los días sobre la faz de la tierra hay gente que Dios lo está llamando para el lado de la muerte y yo me estoy riendo me siento contento que no te va a decir el predicador está como enchechado enchechado es para que mañana usted no tiene excusas mañana Dios le va a decir el predicador fue y ustedes no le hicieron un caso los demonios no querían que nosotros llegaran llegaran aquí pero Cristo lo trajo y el orden de Dios se está estableciendo a ver yo quiero que los pastores de fondo negro que están aquí pasen aquí que voy a hacer esa oración última y voy a incluir a unos hermanos los pastores ustedes se quieren convertir o gloria a Dios ya se convirtieron anoche pero vamos a hacerlo de nuevo si no se hicieron se fuera ayer eso es que están decididas de verdad gloria a Dios y cuáles más vengan que tú también te quieres convertir no te quieres convertir ya no o gloria a Dios yo me quedo con él eres tú una mala hermano poderoso escrito Jesús digas conmigo Señor Jesús y tú también te quieres convertir un fuerte aplauso a Dios hermano en la iglesia está descarriada está descarriado estos cristianos nada más quererme comiendo pica polla y meto desfibarongo aplaude a Dios por lo único que se celebra no es por los milagros gloria a Dios es por la salva gloria a Cristo ay tengo aquí un adorador tú no quieres tú no quieres no quieres mira los niños saben eso para que tú veas cómo está el sistema ella no quiere ella quiere una, dos, tres, cuatro cinco adoradores y un profeta este tipo es sabio ese es sabio padre Señor Jesús te acepto como mi único y suficiente salvador inscribe mi nombre en el libro de la vida y te lo borre Dios nunca jamás Señor renunca al diablo a los demonios a los espíritus te voto me higo a tu reino y me deligo del reino de la tiniebla padre en el nombre de Jesús ayúdala a permanecer Dios o mío ayúdala a permanecer ayúdala a permanecer en el nombre poderoso de Jesús de las aires que ningún espíritu antagónico pueda apropiar hay una maldición que Dios está rompiendo sobre ustedes de gloria a Dios aleluya porque hay culebras que querían tomar su sentido tomar el dominio de su vida hasta para que ustedes sean unas niñas irreverentes fuera de la presencia de Dios por ahora ustedes van a ser una niña de familia de hogar de casa educada gloria a Dios niñas con propósito es que ustedes nacieron con propósito mira dice la biblia honra a tu padre y a tu madre para que tu día sea largo sobre la faz de la tierra y es un espíritu de rebeldía gloria a Dios que de tiempo en tiempo se activa ese espíritu yo lo voy a reprender espíritu de rebeldía que quiera tomar su sentido para que no escuche a mami ni a tío ni a tía ahora fuera tope de Jesús le estoy diciendo que antes que se apague el micrófono la bocina cualquier cosa pueda acontecer no estamos en relajo ahorita después que se terminen juntos hay gente que no van a poder dormir porque los demonios los van a tumbar de la cama escuche bien y hay otros que son cristianos se ha chutado todo el mundo pero le estoy diciendo la verdad porque que por aquí a veces hay un vacaje que sale de noche